Y wey ya te quieres colgar de mi fama pinche huacay De mis millones culero eh A ver te voy a demandar ojete Lo demandamos Tina Porque colgarse de nuestra fama Estoy seguro Tina que si buscamos el video va a salir en las etiquetas Tina memes La pinche Scar si necesita silenciador porque aparte es a tour de oidos En todo el día 45 placas Buena Alex wey rifado compa Pues con que Bueno 45 esta bien wey Lo optimo serian Juntar unas 70 u 80 wey Pero pues ya por lo menos ya 45 ya es un buen wey Es como Yo tengo 100 100? Yo también tengo ya ahorita como 70 yo creo O si mas Holy shit Yo también pues ya es yo me conecte como a la tarde como a las 4 Y si me la envidia libre asi que imagina Oh wey wey Regal verdad que tu solo juegas free fire por el dinero si wey yo solamente Por el dinero wey ya ves que te pagan un chingo wey Ahorita en youtube wey como te pagan como A mi me dan por en youtube wey Por cada 100 visitas me dan 3 dolares wey Entonces Pues ahorita hay que explotar el free fire wey para el dinero wey Es necesario wey Ya hago mas de 200 placas para mi clan Verga wey pues metete al mio GT Pinche banda wey Y ahorita ya nuestro clan Antes no wey Hace dos semanas no Nuestro clan Los miércoles Valia verga wey Pero ahorita ya estamos haciendo Que se activo otra vez wey Y que sea el clan chingón wey Ya te digo wey Ya te digo Un carro Chaleco nivel 2 Habia gente ahi en el carro Como que me parecio ver a mi gente Ah pues ya esta el cadáver wey Que mas Desmadre Bate Uy nice Mochila nivel 2 wey A huevo Y ahora ahora No trae mp40 ese vato mp5 Ah me voy a quedar esta de todas formas wey Que me gusta mas Recans Que piensas de que un chingo de gente Se aviente en las vias del tren Un chingo de gente Que te refieres en el lobby de free fire wey Cuando va a empezar la partida De que la raza se empiece a aventar en las vias wey Pues no se wey Esa madre Esta peligrosa wey Porque esa madre es influyente wey Y luego en la vida real wey Van a haber gente que va a decir wey Yo me aviento en las vias del tren del free fire Porque no hacerlo In the fucking real life dude Y la gente va a empezar a aventarse wey Por culpa de free fire Entonces Yo creo wey Que seria aqui necesario Que una Eh Fuente de comunicacion Como tipo Yo que se Televisa o asi wey Hiciera un documental O la rosa de guadalupe wey Hablando de De lo de Las vias del tren de free fire wey Porque esa madre va a inducir A que la gente se empiece a aventar En las vias del tren En la vida real wey Ya ves como son los pinches videojuegos no Que le lavan el cerebro A las masas wey No mames wey Gente hace tirotos por fortnite wey Gente Roba Asalta wey Y mata Por GTA V wey Y la gente ahora se va a empezar A tirar a las vias del tren wey Por el pinche free fire wey Si o no wey Quien esta de acuerdo a esa madre Ves mucha televisión Jeje 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 Puedes subirse hermano Ríete wey Pero hay gente que lee Las instrucciones de shampoo Jeje Jeje Verga wey Supiste que va a haber un torno Vamos Vamos Vámonos A Acatulistigua Chígeseme Jamás puedo ver a donde reduce esta madre Un torno de Fortnite en la vida real Pues Ya hubo no Según eso Pues lo que hizo el MrBeast Hace poco wey Un youtuber gringo Que le dona mineras de dólares A los streamers wey Y la mitad de esas donaciones Seguramente son fakes Y la otra mitad Son Bueno nada te creas wey No se No se Pero total wey Un youtuber que es famoso wey Porque dona streamers wey Hace mucho dinero gringos Hizo un torneo así wey De Fortnite en la vida real Pero pues era como jugar eh ¿Cómo se llama? Son No se No me acuerdo wey Como el tipo Gocha wey Esa madre que es como Ya ves que esa madre son Balas de pintura wey Pues se cuenta algo así Pero con balas de balines wey O algo así Pero si wey Si se puede hacer algo así De En la vida real Sería bueno wey Sería bueno Estaría bueno Que alguien hiciera Un torneo así wey Pero Eh En latinoamerica Y en mexico Que alguien hiciera así Un torneo de Con youtubers Como de tipo Gocha Basado en yo que se Free Fire O Fortnite Una madre así wey De hecho en Free Fire Sería más fácil Porque pues en Fortnite Bueno también wey Ah pero si estaría bueno wey Que alguien hiciera así Un torneo en México wey Tipo Fortnite En la vida real Invitar a youtubers A 100 youtubers Eh Yo que se De la comunidad wey Como a mi A huevo Si sabemos No estamos pendejos Que es Gocha A ver Como Me estas preguntando Que es Gocha o Bueno Supongo que lo escribiste Antes wey Mira te mando un video Más informado Pásame por Twitter wey Ahí la info Si sabemos que es Gocha Hay gente que no sabe wey También No No saber algo No significa ser pendejo wey Que van a O sea no no Porque no sepan algo wey Van a ser pendejos wey No manchen Chavos Es normal no saber Algunas cosas wey Yo hace poco Yo hace poco no sabía Que era Eh Conker wey Y no Por no saber eso Es el pendejo Y va a llegar el wey Si es el pendejo wey Ojalá Ojalá y sea Ojalá y sea joda Parece que es joda Cuando le das preferencia Al Free Fire Antes que al Fornite Ojalá y sea joda Dice Ah si wey No pues no es joda wey Es en serio Es en serio wey A la verga Pinche fanboy Del Fornite wey Yo también soy fanboy Del Free Fire Mejor uno con balas realas Para agregar Agarrar a alguien Hacerle un hoyo en el estomago Con un M10 Wey Puto enfermo A la verga Dime que no es verdad Si 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 es verdad A la verga ¿Dónde están Las pinches balas Eh Tina tienes Uy no la Tina Uy la brigada Es bien lejos Tina ¿Alguien tiene balas De SMG De la Del subfusil Porfis De Del MP40 wey De SMG De esa madre Yo tengo Yo tengo El con que prometiste Y nunca lo hiciste Hasta que no me mandes Clip wey Del directo Donde te prometí Que iba a jugar Conker wey Si me llegas A mandar Clip wey Lo juego Donde te prometí Esa madre Te digo Yo no me acuerdo De prometerte Nunca es jugar Esa madre Si me llegas A mandarme El clip Lo juego Wey La misma semana Que me mandas El clip wey Donde lo digo Pinche Fortnite Se copia De Apex El Fortnite Se copia De Free Fire Wey Si es esto Recans con amor Espérame Porque tengo que abrir El Free Fire Para jugar Ah si No te preocupes Está bien Wey Ya puedo llamar a Airdrop Wey Déjame lo llamo Lo he llamado Una vez me quedé acá Y se me cayó encima Y me morí A mi también Hace poco me pasó eso Me quedo poco Porque me acabo Que mañana hay clase Dale Jengar Dale compa Muchas gracias Por apoyar Los videos De YouTube Te vas a morir Te quiero intentarlo Te vas a morir Dijo el compa Mejor no Y nos salvaron A ver acá Órale pinche Mi salvador la vida Ok Hola, hola, hola ¿Cómo se puede? Órale pinche Mi salvador la vida La muerte más cool era de Free Fire Qué chauffo ¿Por qué te dejó? Gracias por ver el video